¿Por qué Disney escogió Colombia? Tras dar muchas vueltas a mi cabecita sobre las razones que motivaron a los estudios de animación de Disney a escoger Colombia para su próxima película Encanto, he llegado a una serie de conclusiones firmes. Sé que no las vais a encontrar en ningún otro lugar porque han salido de mi cabecita y de mi corazón. Así que os invito a ver este vídeo hasta el final y además, el vídeo guarda una sorpresa. Juntos, vosotros y yo, vamos a hacer sonreír a mucha gente. ¿Me acompañas? Hola soñadores, soy Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor y enamorado de Colombia y sus gentes. Mi lucha contra el algoritmo de YouTube sigue avanzando. Gracias por cada like, por cada comentario y cada suscripción. Está haciendo una diferencia. Llevaba meses trabajando en este canal. Y en este vídeo de hoy me voy a enfocar en por qué pienso que Disney escogió Colombia. Seguramente cada uno de vosotros tenéis vuestras propias opiniones. Yo, personalmente, después de recorrer Colombia las costas en barco, descender por el Dariel, bajando por la costa del Chocó, la costa del Valle del Cauca, la del Cauca, la de Nariño o conducir desde el Tolima hasta Cartagena, dando la vuelta por Santander, Boyacá, Caldas, Antioquia y Cundinamarca, puedo afirmar que he descubierto un poquito de Colombia y creo que por qué Disney se inspiró en Colombia. Pero antes de que se me olvide, vamos a hacer un gran regalo a los niños de Colombia, vosotros y yo. Por cada like y por cada comentario que dejéis en este vídeo, es decir, un like y un comentario cuentan como uno, voy a donar un libro bilingüe de las aventuras de Pili a niños residentes en comunidades remotas de Colombia. El año pasado y el anterior, trabajando con organizaciones gubernamentales con el apoyo de nuestros colabores como la Fundación Omacha, Gaya, Nuestro Hogar, Fundación Etnoyano, voy a repartir cientos de libros. Solamente necesito likes y comentarios. Inicialmente iba a deciros que 500, pero si llegamos hasta 1.000, donaré 1.000 libros. Y os invito a ver el resto del vídeo para descubrir por qué Disney se inspiró en Colombia y espero que después de verlo hayáis aprendido algo y os animéis a colaborar. Vamos a por ello, soñadores. Colombia, ¿qué puedo decir de ti? He recorrido tus trochas, tus veredas, tus pueblos, tus montañas. Estás atravesada por tres cordilleras, tu paisaje bañado por ríos, a veces grandes y a veces pequeños, y estás encajada entre dos océanos, costas, bosques y selvas. Páramos y peñascos y valles de nieves perpetuas son el acompañamiento habitual de cualquier viajero que recorre Colombia, de casa o venido desde fuera. Subiendo por los bosques he visto a los colibrís, se detienen en el aire. No se sabe si vuelan hacia adelante o vuelan hacia atrás, pero sus colores, como el país, son mágicos. Son mágicos como los colores del cielo. He visto atardeceres en Cerro Kennedy, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y pude escuchar al pueblo Kogi hablando de la organización del mundo. Sabíais, por supuesto, que siempre usan ropa blanca. La sierra que guardáis fue declarada Reserva de la Biosfera por UNESCO en el 79. Es la formación montañosa litoral más elevada del mundo. Y hablaré del pueblo Kankuamo con su esfuerzo a recuperar su lengua perdida. Sus tradiciones me maravillaron. Sus cucambas, las danzas de negros, la forma en que la gente me abrió sus puertas, su amistad. De noche roban flores para decorar los sombreros de los danza de negros. Y aquí hago un inciso. Un saludo hacia los cielos al investigador Jairo Enrique Soto. Tristemente, Jairo sufrió un infarto el mismo día que nos iba a dar una charla sobre el carnaval de Barranquilla. Jairo y yo viajamos juntos. Creo que nos hicimos amigos por nuestro amor, por la antropología. Y seguramente mi pasión por ella viene de él. Pero creo que también mi pasión por Colombia. Creo que hay una parte de la que vemos. Hablamos de publicar un libro que nunca se pudo y nunca se hizo. Pero estoy trabajando en el manuscrito para publicarlo pronto. Colombia es tradición y mezclas, como el carnaval de Barranquilla, una clara fusión de tres mundos, el indígena, el africano y el español. Los barranquilleros me abrieron sus puertas. Muchos artesanos me abrieron su amistad, su conocimiento y algunos de ellos hasta me regalaron máscaras, las cuales, por cierto, colecciono y las guardo como si fueran mi más preciado tesoro. Mis pasos por la ciudad de Barranquilla me enseñaron a entender mejor el carnaval. El carnaval es... es baile y color. Es familia, es tradición, es arte y es orgullo. Porque dicen que quien lo vive es quien lo goza. Y yo lo pude ver. Expresiones del Caribe colombiano. Del río grande, del Magdalena, del pueblo barranquillero, la reina del carnaval y la reina del carnaval de los barrios populares. Los vientos me llevaron a Valledupar. Ya recuerdo, los viajes del viento, el ciro guerra, son los que metieron en mi mente los paisajes de Colombia. Llegué a estrechar la mano de Beto Murgas y aprendí con él sobre la cultura del acordeón. Un desconocido para mí. No Beto, sino el acordeón. Y salí amando el vallenato, porque el que no vuela no sube, porque si no vuela no llega. Y ahora recuerdo a Jaime Molina. ¡Ay, hombre! Vivía un conocido cacique llamado Upar, y es por eso que llamamos el Valle de Upar. Y desde entonces me pregunto, ¿qué comen en patillal? Parece que del polvo del camino hacen poesías al hablar. Y aún recuerdo la risa de Andrés, uno de los niños del turco Gil. La vida no le dio visión, pero le dio talento y carisma. Aún recuerdo las lágrimas de quienes lo veían cantar. Esas lágrimas están hechas de agua salada, como el mar, el mar Caribe o el Pacífico. ¿Cuál me gusta más? Con sus flamencos, sus paisajes cuasilugares, donde las francherías le recuerdan a uno que no está en la luna, está el mar Caribe, solitario, constante, como los Guayú. Conversé con varios piachis, los vi lanzar la yona, un rojo de pasión contrastado con la sequedad del paisaje. Y las olas, las olas de mi imaginación que me regresan al Pacífico. En Gorgona, pude sujetar la muestra de Chicxulub, el asteroide, un trocito del asteroide de 35 kilómetros que acabó con los dinosaurios, en Gorgona. Y así es como consideran a los mayores en muchos lugares dinosaurios. Sin embargo, en Cali, en Cali van a bailar a las virgotecas. Y hablando de olas, las olas que cubren a los vallenatos en ciertas épocas del año. No, no, no esos vallenatos, os hablo de los vallenatos de Bahía Solana. La geografía submarina y terrestre las protege. Y recuerdo como rasgué mis pantalones caminando por la reserva del río Mecana. Un calor intenso en el Chocó. La sonrisa de los niños, el color de sus trajes y los ritmos afrocolombianos. ¿Y quién no ha ido a hablar del ritmo de Cali? Cali pachanguero. Cali es Cali y lo demás es Loma. El movimiento de los pies se torna en arte. Aún tengo dudas si comer ochontaduros con miel es algo positivo o negativo. Yo personalmente, o perdón Cali, sigo prefiriendo los fríjoles y el chincharrón. ¿Y quién no ha oído hablar del 18? Sí, el 18, por la carretera de Buenaventura. Porque está la nueva y está la vieja. Conozco las dos. La vieja pasa, nos lleva hasta Chicayá. El baimén del camino recuerda a las hostilaciones del merengue. Pero el esfuerzo, pasando bajo la cascada, merece la vida. Y Cali es la capital del mundo. Y la capital de las aves, dicen también. Bueno, eso dicen algunos. Porque yo creo que las aves son mensajeras del destino. Son polinizadoras, junto a los murciélagos y a las abejas. Pero no creo que Cali sea la capital de las aves. Colombia es la capital de las aves. Porque allá donde uno mira, las ve volar y nos saludan desde el cielo. Vuelan a ritmo de la cumbia, del mapalé, del joró, del tambuco o del sanjuanero. Ese sanjuanero que suena a mediados de año. Y de fondo, el conservatorio. Que no es cierto. Nunca me dejó hacer mi proyecto de mundos de bailes en esa preciosa sala que tienen de color rojo. Algún día sucederá. Y ante un no, uno sigue luchando. Cuando uno se cae, se levanta. Como nos levanta el aroma del café. Una vez me dijeron que en Colombia se consumen 8 millones de tazas de café al año. Y no es de extrañar. Porque el café es la segunda más bebida del mundo después del agua. Y yo que pensaba que era el salpicón lo que uno aprende viendo estos vídeos de YouTube. Y es por eso que pienso que Disney escogió Colombia. Por conviles a mí en Palenque. Por los tambores del centro cultural de Palenque. Por los cantos de la Burgos o el son de Rafael Cassiani. Por la matraca en el barrio obrero de Cali. Por el arte de Esteban Copete. Por la sonrisa de Viño Quinones y su maestría en los bongos. Por la leyenda vallenata y el resplandor del río Guatapurí. Mientras los locales saltan desde el puente. Algo que no consiguieron convencerme que hiciera. El arte de Ricardo Villafañe con su acordeón indígena. Los cantos de vaquería que se escuchan en el Bichada, en Arauca, en el Meta y en el Casanares. Soñadores es por eso que creo que Disney se inspiró en Colombia para crear Encanto. No es por uno ni es por todos. Es por la mezcla. Por la diversidad. Por los cantos. Por las aves. Por los instrumentos. Y una vez escuché que Sinergia es el momento en el que todas las partes se suman en uno. Y para mí Colombia es bella. Tenéis una diversidad incomparable y Disney lo ha reconocido. Espero que me ayudéis con este vídeo a mi propuesta. Y espero que me apoyéis con mi propuesta de acción. Por cada like, cada comentario en este vídeo voy a donar un libro bilingüe de las aventuras de Pili a niños colombianos que vivan en comunidades remotas. Sí, esas comunidades difíciles de acceder. Vosotros y yo vamos a haceros sonreír a mil niños colombianos. Un abrazo soñadores. Os agradezco todo el apoyo que me habéis dado en este canal. Y sobre todo, nunca dejéis de soñar. Habéis sido muchos los que me habéis dicho que mis vídeos os están haciendo recuperar la pasión por la vida. Por las ilusiones, por los deseos, por el arte, por las cosas que queríais hacer y quedaron estancadas por la rutina de la vida. Es por eso que siempre os digo que nunca hay que dejar de soñar. Nos vemos pronto. Y como siempre, en mis vídeos hay sorpresas al final. En este vídeo vais a encontrar dos sorpresas adicionales y continuáis viendo. Un portafolio con mis imágenes de Colombia, que espero que las disfrutéis. Y después, una entrevista para que podáis aprender, aquellos que tengáis curiosidad, sobre el mundo y los pueblos indígenas de Colombia. Seguimos soñando, disfrutar el vídeo y de nuevo, gracias. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.